bienvenidos a la séptima parte de nuestro audiolibro el progreso del peregrino ilustrado habiendo muerto fiel cristiano fue llevado de vuelta a la prisión donde permaneció por un tiempo pero dios que está por encima de todo arregló las cosas de tal forma que cristiano logró escapar y seguir su viaje no estaba solo pues se le unió un hombre llamado esperanzado quien había sido conmovido por el noble ejemplo de los peregrinos los dos hombres hicieron un convenio hermanable de andar el camino celestial en compañía esperanzado le contó a cristiano que había otros hombres en la feria de la vanidad que algún día también lo seguirían poco después de dejar la feria los dos peregrinos alcanzaron a un hombre en el camino y le preguntaron de dónde venía y a dónde iba vengo de la ciudad del lenguaje atrayente y voy a la ciudad celestial contestó pero no les dijo su nombre sin embargo les contó que estaba relacionado con todas las familias ricas y nobles del lenguaje atrayente nosotros somos diferentes a muchos cristianos aunque las diferencias son muy pocas y sólo en dos puntos nunca luchamos contra viento y marea y somos muy devotos cuando ser fiel camina con calzado de plata adivinando quién era cristiano le preguntó es usted el señor aprovechador aprovechador respondió ese no es mi verdadero nombre es un sobrenombre que me puso alguien que no me quería si me lleváis con vosotros encontraréis que soy un buen compañero cristiano le dijo si tú vas con nosotros deberás ir contra viento y marea y deberás aceptar ser fiel tanto en harapos y pobrezas como en calzado de plata pero aprovechador rechazó estas condiciones y los dos peregrinos se separaron de él al dejarlos notaron que otros tres se le unieron eran los señores retenedor del mundo amador del dinero y sálvalo todo todos se saludaron con una profunda inclinación de cabeza y con palabras lisonjeras los cuatro habían sido compañeros de estudio en la escuela del señor acaparador quien les había enseñado a alcanzar el éxito por medio de la violencia la adulación la mentira o usando el disfraz de la piedad a aprovechador hablamos de los ángeles a los sáenzos de la alcance la amenaza los sáenzos de la iglesia y los ángeles de la iglesia después de la iglesia habló con sus compañeros sobre cristiano y esperanzado diciendo no entienden cómo sacar provecho al cambiar los tiempos ellos no esperan el momento propicio sino que se lanzan en su viaje en toda clase de tiempo ellos lo arriesgan todo por dios en lo que a mí se refiere yo creo que debo tomar precauciones para asegurar mi vida y mi propiedad y cuidarme mucho yo profesaré mi fidelidad solamente mientras la época y mi seguridad personal lo hagan conveniente alcanzando a los peregrinos los hombres les hicieron la siguiente pregunta suponer que a un hombre se le ofrece la oportunidad de obtener las bendiciones de esta vida pero para obtenerlas debe aparecer como que se ha vuelto muy religioso no puede disimular y usar de este medio para alcanzar su propósito y lo mismo ser un hombre honesto cristiano contestó hasta un niño en el cristianismo podría contestar diez mil preguntas como esta si es indigno el seguir a cristo sólo por lo que él da cuánto más abominable es hacer de la piedad un medio para ganar y disfrutar de este mundo los cuatro se quedaron mirando muy incómodos y no pudiendo contestar a cristiano se quedaron atrás y dejaron a los peregrinos seguir adelante entonces dijo cristiano a su compañero si estos hombres no pueden resistir la sentencia de los hombres que será con la sentencia de dios ahora cristiano y esperanzado rápidamente ganaron distancia dejando a los cuatro detrás y llegaron a una colina llamada una colina llamada lucro o ganancia la cual contenía una mina de plata hacia un lado del camino estaba parado un hombre llamado demas quien les gritó venid aquí y os mostraré una cosa los peregrinos no se dejaron tentar y siguieron adelante en su camino pero aprovechador y sus amigos al primer llamado se fueron hacia demas y nunca más se les vio en el camino vi que los peregrinos llegaron a un lugar donde se levantaba un monumento de forma extraña parecía como un pilar con la apariencia de una mujer sobre el mismo había una inscripción en una escritura antigua que cristiano pudo descifrar y allí decía acordaos de la mujer de lot ambos llegaron a la conclusión de que este era el pilar de sal en que la mujer de lot se había convertido al mirar atrás con un corazón codicioso cuando huían de la antigua sodoma vi que siguieron en su camino hasta llegar a un río placentero como el camino era paralelo a este río cristiano y su compañero caminaron con gran placer bebieron del agua cristalina probaron las muchas frutas que allí había y durmieron seguros en una verde pradera llena de fragantes lirios sintieron mucho cuando tuvieron que alejarse de la ribera y debieron volver a aquella carretera tosca y cubierta de piedras se sintieron muy desanimados pues sus pies estaban doloridos a causa del largo camino y tan difícil anhelaban un camino más fácil un poco más adelante hacia la mano izquierda había una pradera de magnífico verdor llamada pradera del desvío viendo una senda llena de césped que corría a lo largo de la pradera paralela al camino no pudieron resistir la tentación de seguirla esta senda resultaba muy fácil para sus pies y andaron a lo largo de ella muy felices y sin cuidados hasta que se encontraron con un hombre llamado confianza vana este les dijo que la senda llevaba a la ciudad celestial así que ellos le siguieron pero la noche llegó y el cielo se oscureció confianza vana caminando delante de ellos se equivocó y cayó en una profunda cima estrellándose contra el fondo los dos peregrinos llamaron a confianza vana pero sus gemidos fueron la única respuesta luego comenzó a llover y a tronar los relámpagos se sucedían en forma aterradora y el agua subía rápidamente buscaron y buscaron pero no podían hallar el camino de vuelta a la carretera principal pronto aprendieron que era más fácil salirse del camino que volver a él al final llegaron a un pequeño refugio donde se sentaron hasta el amanecer hallándose tan cansados se durmieron pero no lejos de allí estaba el castillo de la duda donde vivía el enorme y terrible gigante llamado desesperación en una de sus caminatas por el campo el gigante descubrió a cristiano y a esperanzado y con voz fuerte y ruda les mandó que se despertaran cuando el gigante les exigió que le dijeran qué hacían en su propiedad ellos le contaron que eran peregrinos que habían perdido el camino el gigante desesperación entonces los tomó violentamente por violar su propiedad y a empujones los metió en el castillo de la duda el gigante los encerró en un calabozo donde pasaron tres días y tres noches durmiendo sobre el piso de piedra y respirando el aire viciado fueron dejados allí sin un bocado de alimento o una gota para beber no viendo ninguna esperanza de liberación comenzaron a desesperarse después que el gigante se fue a la cama le contó a su mujer llamada sin fe que había tomado dos prisioneros y los había echado en el calabozo por violar su propiedad ella le aconsejó que los azotara sin misericordia y a la mañana siguiente el gigante desesperación bajó al calabozo y les azotó tan cruelmente que no podían ni siquiera moverse ni darse vuelta en el suelo pero ellos soportaron el sufrimiento sin decir una palabra a la noche siguiente cuando se enteró de que los prisioneros todavía estaban vivos sin fe aconsejó a su marido que les mandara que se suicidaran de modo que el gigante desesperación fue otra vez a verlos y les dijo con voz ruda que probablemente nunca saldrían de allí vivos y que lo mejor que podían hacer era matarse pero cristiano y esperanzado trataron de consolarse el uno al otro y así continuaron otro día en su condición lamentable sin fe entonces aconsejó a su marido que los llevara al patio del castillo para mostrarles los huesos y las calaveras de aquellos que habían sido muertos por haber entrado en su propiedad aunque aterrorizados ante el terrible espectáculo los dos peregrinos se negaron a matarse así que el gigante desesperación los arrojó de vuelta en el calabozo y otra vez consultó con su mujer me temo dijo ella que tienen algún plan para poder escaparse los voy a revisar por la mañana dijo el gigante de vuelta en el calabozo de repente cristiano exclamó ahora me acuerdo que tengo una llave llamada promesa creo que abrirá cualquier cerradura en el castillo de la duda sácala y prueba le dijo esperanzado cuando cristiano probó la llave en la puerta del calabozo esta se abrió de par en par con toda facilidad y cristiano y esperanzado se deslizaron afuera sin embargo el abrir el gran portón de hierro era desesperadamente difícil cuando finalmente se abrió chirrió tan fuerte que despertó al gigante desesperación el gigante se levantó de un salto pero sus piernas se dieron y se desplomó en el suelo con un ataque tal que no pudo salir en persecución de los peregrinos estos se escaparon y llegaron a la carretera principal donde una vez más se encontraban a salvo cuando cristiano y esperanzado volvieron a pasar por el lugar donde se desviaron quisieron advertir a otros peregrinos para que no cayeran en manos del gigante desesperación decidieron levantar un pilar con una inscripción este desvío conduce al castillo de la duda a cargo del gigante desesperación quien desprecia al rey del país celestial y busca destruir a sus santos peregrinos los dos peregrinos continuaron su viaje hasta que llegaron a las montañas deleitosas las cuales pertenecían al señor del palacio hermoso aquí se pasearon a su gusto admirando los hermosos jardines y probando las deliciosas frutas te dejé algunos de los pasajes bíblicos que te ayudarán a entender muchas cosas pero creo que si ya eres cristiano y has caminado en este camino del evangelio sin duda te has encontrado personajes como aprovechador o como sus compañeros que solo buscan alguna manera de complacerse a sí mismos o de obtener ganancias y jamás de los jamases estarán dispuestos a sufrir por la causa de cristo todo lo contrario a lo que la palabra de dios nos enseña solo el verdadero cristiano estará dispuesto a seguir a jesús en todo momento en todo lugar en toda situación solo el verdadero cristiano tomará su cruz y le seguirá encontraremos muchos demás que abandonarán al señor por amor a este mundo y sus ganancias y sus deleites y sin duda muchas veces hemos entrado o entraremos en el castillo de la duda si en algo debemos velar es que nuestro corazón no se llene de duda para que no caigamos en manos de la desesperación y la incredulidad porque allí los dardos de fuego del enemigo serán tan fuertes porque allí nuestra fe querrá ser dañada pero nunca olvidemos la llave de la promesa que es la palabra de dios en el salmo 119.92 dice si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera aparecido es la palabra de dios la que vivifica nuestra alma ahí mismo en salmo 119.81 dice desfallece mi alma por tu salvación más espero en tu palabra en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida es la palabra de dios son sus promesas las que nos sacan de la desesperación salmo 27.13.14 dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda a jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a jehová que veré la bondad de jehová